Me digo de donde es usted, que canta tan conmigo y taparrando Que tan amable con el alma de él, quiero escuchar de nuevo su guitarra Oígame compa como es del bar, del mandalena y de bolívar Y se me antoja que sus cantales son de una tierra lejos de ser Y yo le vi biención de vivir, salve a la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho dolor, yo soy del centro de Camoqui Con mucho gusto y a mucho gusto y a mucho gusto y a mucho gusto Con mucho gusto y a mucho gusto y a mucho gusto y a mucho gusto Gracias por ver el video Viví en un pueblo chiquito y bonito llamado la Nurita de la Sierra De quien conceja de cuantos queridos, se pone de acordeonistas y poetas Y allí toqué con Julio Francisco, con mucho grito y con chichegueta Yo como sigue y a bienvenido, el que compuso Berta Cardenas Ya me despido, soy Cabo Fuerta, doy mi apellido y nombre de Mila Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de las familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!